¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de Dana Marix. Hoy vamos a hacer el tag de las 20 cosas sobre nosotras. Esperamos les guste este video. ¡Comenzamos! Mi nombre es Mariana Rebeca Villavicencio González. Y el mío, Dana Sofía Villavicencio González. Tengo 20 años. Y yo tengo 13 años. Nací el 4 de febrero de 1998 en la Ciudad de México. Y yo el 26 de diciembre de 2004 en la Ciudad de México. Nuestro signo zodiacal es Acuario y Capricornio. Mi comida favorita es la pizza. Y la mía es la lasaña. Mis frutas favoritas son el mango y la sandía. Y mis favoritas son la fresa y el mango. Mi color favorito es el azul. Y el mío es el morado. Mi género de música favorito es el pop. Y a mí me gusta mucho la electrónica. Mis redes sociales favoritas son Twitter e Instagram. Y las mías son Instagram y Facebook. Los países que queremos conocer son España, Italia y Argentina. De mascota tenemos a un perrito que se llama Brady y a dos tortugas. Nuestros animales favoritos son el delfín y los perritos. Mi estación favorita del año es el invierno. Y mi estación favorita es el otoño. Mis deportes favoritos son el fútbol y la gimnasia. Y los míos son el fútbol y el voleibol. Mi serie favorita es Riverdale. Y la mía es Stranger Things. Nuestros postres favoritos son el arroz con leche. Y las fresas con crema. Preferimos que haga frío a que haga calor. Estoy estudiando comunicación. A mí me gustaría estudiar música y ser cantante, pero actualmente estoy en tercero de secundaria. Algo que no nos gusta es el maltrato a los animales. Algo que nos gusta mucho es bailar, cantar y escuchar música. Decidimos hacer este video para que nos conozcan un poco más. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta el próximo video!